¡Basura inunda! ¡Inunda! ¡Jugo de basura! Tal vez deberíamos usar otra bolsa de basura, don Cangrejo. Esta está muy llena. Olvídalo, chico. No pagaré por otra bolsa de basura. Empújala con la espalda. ¿Espalda? ¿Así? Déjame ayudarte con eso. ¡Ah! Déjame intentarlo. Sigue. Está funcionando. Sigue así, don Cangrejo. ¡Ah! Inspector de la basura. Adelante, base. Encontramos los lanzadores de basura. Tal como lo pensé. Tratando de ahorrar en bolsas de basura. No sé de qué está hablando, señor. Llámenos inspectores de basura, señor. No fuimos a la escuela de inspectores de basura para nada. ¡Contra la suciedad! Lo que ustedes digan, inspectores. Lo que yo digo es... ...que ha sido declarado culpable por ser tacaño y por lanzar basura en Fraganti. Su sentencia es recoger toda la basura de fondo de bikini usando eso. No, eso. Ah, eso. ¡Oh, cuidado! Lo siento, calamardo. ¡Oh, no! ¡Qué linda muñeca! Puede ser la mascota del camión y viajar con nosotros en la cabina. ¡Oh, qué gran idea! ¿Por qué no la pongo adelante mientras recoges el resto de la basura? Gracias, calamardo. ¡Quiero divertirme! ¡Quiero tener buenas calificaciones! Bien, deberías dejar de decir quiero... Quiero destruirte. ¿Qué dijiste? ¡La muñeca está por arriba! ¡Eso fue divertido! ¡Deberías intentarlo! Olvídalo, ingenuo. No hay manera de que yo entre en la basura de ese camión. ¿Mis órganos internos? ¡Oye, mira! ¡Encajamos! ¿No es cómodo? ¡Oh, que esta pesadilla termine! ¡Oye, aléjense de mis cosas! ¡Oh, estas no son cosas, Patricio! ¡Es basura y tenemos que lanzarla al camión de la basura! ¡No, es mía! ¿Sabes? Tal vez deberíamos dejar que Patricio guarde su basura. ¡No! Los inspectores de basura dijeron que tenemos que recoger toda la basura de la ciudad y eso es lo que haremos. ¡No dejaré que nadie toque mi basura! ¡Ah, si es como quieres jugar, eh! ¡Es hora de llevar a Patricio al basurero! ¡Uy, Calamardofen, eres muy rudo! ¡Estoy en modo de batalla! ¡Modo de batalla! ¡Dame tu basura! ¡No, es mía y me gusta! ¡Dámela! ¡Nunca! ¡Sí! ¿Quieres recoger eso? ¡Odio a esa muñeca! ¡Tonto policía! ¡Yo no soy un desordenado! ¡Oigan! ¡No más basura! ¡Parece que terminé! ¡Ten! ¡Puedes quedarte con la mía! ¿Acaso esto puede empeorar? ¡Por supuesto que sí! ¡Calamarino elegante, mi archienemigo de la clase de banda! ¡Te tocó hacer servicio comunitario, eh! ¿Orden de la corte? ¡No, yo, eh... ¡Me ofrecí, sí! Estoy limpiando fondo de bikini. Desinteresadamente ofrecí mi tiempo por una causa digna. ¡Oh, tal vez si limpias fondo de bikini te construyan una estatua! ¡Oh, espera! ¡Ya construyeron una! ¡Mía! ¡Yo limpié fondo de bikini en solo una semana! ¡Bendito seas, calamarino! ¡Bendito seas! ¡Yo limpiaré fondo de bikini en hundiña! ¡Oh, bueno! ¡Déjame ayudarte! ¡Listo! ¡Con esto puedes comenzar! ¡Tarán! ¡Calamarino secreta! ¡Genial! ¡Tengo que encontrar dónde deshacerme de eso! ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Lleno! ¡Está lleno! ¿Cómo voy a transfor... ...es el día de basura? ¡Pensé que era el martes! ¿Qué? ¡No! ¡Oigan todos! ¡Es día de basura! ¿Día de la basura? ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Yo no soy el hombre del aseo! ¡Auximio! ¡Yo te ayudaré, Calamardo! ¿Por qué estás en una bolsa de basura? Quería estudiar el ciclo completo de una cangreburger... ...solita, la pobre... ...solita, la pobre... ¡Yo puedo deshacerme de tu basura! ¡No, gracias! ¡Yo mismo lo haré! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor, con chispas de chocolate! Escucha bien... ...no necesito tu ayuda... ...preferiría que me hicieran un nudo... ¡Es él, mamá! ¡Es el hombre que se robó mi carrito! ¡Hazlo un nudo! ¡Hola, señora! ¿Puedo ayudarte ahora? ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Puedes ayudarme! ¡Sí! ¡Gracias, Calamardo! ¡Bien! ¿Ibas a ayudarme? Primero, cierra los ojos... ¿Qué? ¡Vamos! Bueno, ¿y ahora...? No mires... ¡Oh, cielos! ¡Bien! ¿Ya puedes abrir los ojos? ¡Esto es tan tonto! ¡Se fue! ¿Y dónde pusiste la basura? ¡La puse...! ¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡La basura no está! ¡Gracias, Popesponja! Ahora te detesto un poquito menos... ¡Calamardo! ¡Es hermoso que digas eso! Bueno, no sé cómo lo hiciste... ...pero gracias por deshacerte de toda esa basura... ...me harán una estatua en cualquier momento... ¡Viva suerte! ¡Esto es tan tonto! ¡Se acuerda! ¡Viva suerte! ¡Es! ¡De esta! ¡Viva suerte! ¡Si! ¡Viva suerte! ¡Viva suerte! ¡Alejte! ¡Viva suerte! ¡Nom, nom, nom! ¡Ahhh!